Con Gardel, que me gusta mucho. Siempre se vuelve al primer amor, la vieja calle donde el ecodijo, tuye su vida, tuyo y su querer, bajo el volón mirar de las estrellas, que con indiferencia voy a beber, volver, volver, con la frente parecida, la nieve de tu pieza en la tierra. ¿Qué es? ¿Qué es? Que su ansopla la vida, que veinte años más nada, que espadir la mirada, que rar de las sombras te busca y te nombra, vivir con el alma agarrada a un dulce recuerdo que el loro te la vez. Ok, mira, no ando ya, viejo leggermente, bajo y largo, un círculo, un cerchio y un paseo. Dijo de que las noches que pobladas me recuerdo en cadena en mis olías. Pero el viajero que hume, tarde o temprano me quiero andar. Y aunque el olvido, que todo me trumbre, al damasado, mi vieja y sior, guardo escondida, aun esperando humilde, que todo me aporto. Se entiende, ¿eh? Muy bien. Ok, mira, voy a hacer círculos. Dejé. Dejé. Y ra. Ja. 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 ¿Ok? Hacia afuera. Ah. Ah. Que veinte años no es nada, que febril dañada, cerrarte en la sombra, que nunca hay que yo para vivir con el alma perrada a un dulce recuerdo que el lloro te ha de. Ok, vamos a trabajar tanto esto. Pues muy bien. Voy a hacer un poco. Voy a trabajar mis piernas. Gracias. Ok. Gracias, mi silla. Fuiste buena, consecuente, y yo sé que me has querido, como no quisiste a nadie, como no podrás querer. Se dio el juego de remanche cuando vos pobres percantas, gambeteabas la pobreza en la casa de pensión. Bien. Hoy sos toda una bacana, la vida te ríe y canta, los burlacos de los tallos, los tiras a la marchanda, como juega el gato maula con el mísero ratón. Ok. ¿Cuál es alto el volumen? Si sé que se oye. Hoy tenés el mate lleno de infelices ilusiones De engrupir en los otarios las amigas del radio La milonga entremanate con sus locas tentaciones Donde triunfan y que la ubica milongeras pretensiones Sentían trajo y adentro en el pobre corazón De nada debo agradecerte a lo más hemos quedado No me importa lo que has hecho, lo que has hecho y lo que harás Los favores recibidos, creo haberte los pagado Y si alguna deuda chica sin querer ser mi olvidado En la cuenta del otario que tenés será cargada Mientras tanto de tus triunfos, pobres triunfos pasajeros Si en una larga, fina, de riquezas y placer Luego mucho que la pelea Que te acamala, tenga pesos traderos Que te abracen las patas con la acticia fina uquera Y que digan los muchachos, es una buena mujer Inicio a bajar, ¿ok? Y mañana, cuando sea, descolamos muy de viejo Y no tengas esperanza en el pobre corazón Si necesitas una ayuda Si te hace falta un consejo Acordate de este amigo Y ha de jugarse el pellejo Para ayudarte en lo que pueda Cuando llegue la ocasión Ok Es toda técnica, 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 técnica Ok Después de estos pasos los vamos a poner juntos Para bailar, ¿ok? Lo importante es que se entienda, ¿ok? Sí ¡Muito obrigada! Ok, mira, mira qué vamos a hacer Vamos a hacer pasos Obviamente, si es algo como Es mucho más diverso Colaboro su mesteza Es importante, yo debo capir en mi peso ¿Ok? Cómo funciona Debo imparar a gestir mi mesteza Pero reucir a bailar en medio ¿Ok? Es importante ¿Ok? Es muy importante Que yo pueda trabajar con mi peso Y trabajar conmigo misma Así es mucho más fácil bailar con alguien ¿Ok? Con cualquiera ¿Ok? Mucho más simple Es muy importante Que yo trabajo en mí ¿Ok? Mi cuerpo Ok Mi peso Porque yo bailar conmigo misma Es más fácil De bailar con alguien ¿Ok? No bailar con alguien ¿Ok? 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 Es muy, 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 muy importante You enjoy your dance And you can enjoy dance With another people ¿Ok? Vámonos Y mira qué vamos a hacer aquí Vamos a empezar a movernos Y vamos a hacer pasitos Trabajos Ase-trabajos Trabajos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 20, 21, 21, 22, 21, 21, 22, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 32, 33. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!